Hola hola princesas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastip Sanji en esta ocasión les traigo un camino de mesa vean, está bastante fácil de realizar miren, quiero que, vean, de la mitad se inicia ya vieron, aquí vamos hacia arriba y vamos disminuyendo y aquí vamos hacia abajo y a su vez estamos trabajando los abanicos laterales y aquí princesas, la orilla va aparte, la orilla va al final miren, se teje en dos partes, se une aquí la orilla y se teje de aquí a la otra mitad ya vieron, igual esta, vean, ahí está la orilla hermosas, se los voy a poner enfocado a que ustedes lo puedan copiar a ver si les agrada la muestra, obviamente a ver, espérenme, es que es muy grande pero miren, para que ustedes puedan verlo bien les voy a poner que salga como de la mitad para acá completo y ahorita de la mitad hacia la izquierda completo bueno, aquí el tema es que lleva la misma cuenta a derecha y a izquierda entonces pues no hay como mucho problema ahí se los dejo ahí unos segundos este lo hizo mi mami princesas espero sea de su agrado, le regalen manita arriba y se animen a realizarlo queda bien bonito y con hilo, este es hilo omega del brilloso del que viene en tubo con ese hilo queda grande nada más que ya está como un poquito amarilla de unas partes lo que pasa que ya es este antiguo pero ustedes saben que luego las cosas antiguas son bonitas también y es bueno recrearlos en proyectos nuevos bueno, a mí me agrada mucho este camino espero que a ustedes también princesas ahora lo pongo así listo unos segundos y espero haya sido de su agrado nos vemos en el próximo tip bye bye